Señor Jesús Sin ti hoy a mi lado Yo no valgo nada Tú eres mi rey Jesús ¿Cómo no he de seguirle? ¿Cómo no he de buscarle? Si tengo sed en mi alma Jesús está llenando ¿Cómo no he de seguirle? ¿Cómo no he de buscarle? Si tengo sed en mi alma Jesús le está llenando Él vino a buscarte llamando Te está llenando Si no te preparas No irás con él Hay que dejarlo todo Si quieres entrar Al reino celestial ¿Cómo no he de seguirle? ¿Cómo no he de buscarle? Si tengo sed en mi alma Jesús le está llenando ¿Cómo no he de seguirle? ¿Cómo no he de buscarle? Si tengo sed en mi alma Jesús le está llenando Si tengo sed en mi alma Jesús le está llenando Jesús le está llenando ¿Cómo no he de buscarle? Jesús le está llenando Jesús le está llenando Jesús le está llenando